Yo sí voy a aprovechar la fijación de posición porque quizás sea un modo de que usted salga de aquí con más mimbres y luego pueda comprobar que hay muchas sensibilidades al respecto y muy variadas. Me voy a centrar solo en el aspecto cultural que hoy nos convoca en los societarios. A pregunta de este diputado en sede parlamentaria, el pasado 9 de febrero, la consejera de Cultura, doña Berta Piñán, acudió a un lugar común para advertir que el problema que afecta la colección Cajastur es una pescadilla que se muerde la cola. Abundando en la explicación, la consejera precisó, solo podemos reclamar los inventarios si hay una instrucción abierta para declararlos bien de interés cultural, pero solo podemos iniciar esa declaración si previamente sabemos qué bien queremos proteger y para eso necesitamos un inventario. Esto es, para iniciar el procedimiento de protección bajo el imperativo de la ley de patrimonio cultural, ha de saberse lo que hay que proteger, pero como la Fundación responde que no dará dicha información hasta que se inicie el procedimiento, el Gobierno asegura que no puede hacer nada. Cuando mi compañero Rafael Palacios hace hoy una semana defendió en el plenario una proposición no de ley para instar al Gobierno a que iniciara los trámites conducentes a la declaración de la colección como bien de interés cultural, los argumentos del Partido Socialista, expuestos por doña Noelia Macías, reprodujeron la posición de la consejera. La proposición no de ley, presentada por Podemos Asturis, no prosperó, pues aunque fue secundada por Izquierda Unida, por Foro y por Partido Popular, contó con el voto en contra del partido del Gobierno, sustentado en la explicación referida, y con los de Vox y Ciudadanos, que apelaron a un supuesto caso de expropiación, argumento improcedente en el asunto que nos ocupa y que este diputado no sabe si esconde ignorancia, desconocimiento o temor a desagradar al Banco. Cajastur ya rechazó una petición actualizada de su catálogo en 2017 y ante la noticia de la absorción del Iberban por Unicaja, la consejería solicitó información acerca de las piezas que integran la colección y su ubicación para decidir si podían ser declaradas en parte o en su conjunto bien de interés cultural o reunirse bajo otra figura legal de protección. Pero saber dónde se encuentra la colección, cuál ha sido su reparto y qué va a suceder con ella ante la inminente absorción puede ser tan sencillo como pedir a los representantes de la Junta General del Principado y del Ayuntamiento de Gijau, es decir, a usted y a su colega doña Monserrat Martínez López, que reclamen esa información al patronato de Cajastur. En los estatutos de la Fundación Bancaria se recoge no solo su independencia con respecto a quienes los nombraron, sino su facultad de inspección, vigilancia y orientación de las actividades de la Fundación. Y por si fuera poco, el artículo 23 del Estatuto reconoce la exención del deber de guardar secreto cuando la información sea requerida por las autoridades de protectorado y supervisión. Aquí tiene el Gobierno su argumento para que la pescadilla no se muerda a la cola. Queda saber si tiene la voluntad de ejercer el que es su derecho, pues solo él, el Gobierno, puede hacerlo. Incluso las cajas de ahorros más afectadas por la corrupción, como Caixa Cataluña o Caja Madrid, no han renunciado a su obra cultural, que hoy se desarrolla en la Casa Milá y la Casa Encendida. Tampoco a sus colecciones de arte, pues cuando Caixa Galicia, que acabó con sus directivos en la cárcel, cambió de propietarios y pasó a denominarse a banca, lo primero que hizo la Junta fue promover la declaración como bien de interés cultural de su colección de arte, compuesta por 5.000 obras, para certificar la conservación y difusión de un elemento básico del patrimonio de Galicia. La Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural, como establece su artículo 12, permite declarar bien de interés cultural en una colección como la de Caja Astur. Ello implicaría el deber de conservarla en su integridad e impediría su disgregación sin autorización de la consejería, limitaría sus condiciones de transmisión e instauraría el derecho de tanteo y retracto. La declaración como bien de interés cultural permitiría, además, ordenar su depósito en el Revillagigedo de Gijón, único gran activo patrimonial y mobiliario que permanece en manos de la Fundación Bancaria y no de LiberBank. Y se podría cumplir así el último sueño de los trabajadores de la extinta obra cultural, que no es otro que abrir el palacio al público con la exposición permanente de su colección de arte, preservando su integridad y realizando un servicio público de gran valía. Amparándose en el derecho que le asiste, Unicaja, la entidad de mayor tamaño en el proceso de fusión, podría hacerse con la colección y llevarla a mil kilómetros del lugar donde se forjó y mimó desde los años 50 del pasado siglo. El lenguaje, que es muy sabio, nos recuerda que expolio y despojo tienen la misma raíz. Sería una gran tristeza para Asturias verse expoliada y despojada, pero sobre todo sería una enorme vergüenza haberlo sido por dejadez, por desidia y por desinterés de nuestros representantes públicos. Ese es nuestro empeño, doña Adonina, y esa es la ayuda que humildísimamente este diputado y su grupo le solicitan. Nadie pretende expropiar nada, como han dicho algunos grupos. Solo queremos que la colección siga en Asturias y que se exhiba para disfrute público, que es la razón última del arte. Lo firme Picasso, Paulino Vicente el Mozo o un pintor aficionado de fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.